MENSAJE DE LOS ÁNGELES PARA TI Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano, abre tu mente y tu corazón y permite que este sonido nos abrace, nos envuelva, nos conecte y en este día se hace presente el amado Arcángel Rafael. Siente su energía tan sanadora, tan poderosa y tan amorosa. Si le das tu permiso, él activará en cada una de tus partículas la salud, la curación y la sanación. Vive esta experiencia tan poderosa y sanadora con el amado Arcángel Gabriel mientras escucha su mensaje. Hoy es el momento de la sanación, de la sanación en el multiverso, de la sanación en todos tus cuerpos. Sanación en todos tus espacios. Sanación en todas tus memorias. Sanación en todas y cada una de tus partículas. Sanación en tus pensamientos. Sanación en tus relaciones. Sanación y sanando a tus sucesores. Sanación y sanando a tus ancestros. Sanación. 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 De tu niña y niño interior. Sanación. De tu hogar. De tus proyectos. sanación de tus caminos sanación de tus palabras sanación de todo lo que fue es y será sanación sagrada y divina sanación integral y total siente como tus partículas vibran como tu corazón se expande y como tus labios sonríen te abrazo con mis alas te amo mucho mucho, mucho, mucho